¿Qué significa la investigación científica en la empresa? Una pregunta de investigación, identificar variables que impactan en el negocio y específicamente indicadores que te dicen si el negocio va bien o va mal y entonces utilizar métodos estadísticos. Ese es el fondo de Analytics. Métodos estadísticos que te permitan ver, en este caso Siler Labo, contribución marginal de la demostración en punto de venta. Y por otro lado, la gente. Y datos muy concretos, variables muy concretas como edad de las demostradoras, antigüedad de las demostradoras, nivel de educación, tienen o no tienen hijos. Y entonces lo que haces es correlaciones y regresiones para identificar cuál de las cuatro variables impacta o influye en mayor grado y en el mismo sentido en la contribución marginal al negocio. Eso es el fondo de Analytics. Y el reto que tienen las organizaciones es que la estadística no es un campo tan amigable y gustado por todos. Entonces, el reto que buscamos con esta sesión es invitar a los directores a acercarse de nuevo al uso de estadística porque ese rigor y ese análisis de datos puede complementar de manera muy potente la experiencia y la intuición directiva que ellos han desarrollado a lo largo de su experiencia. Analizar datos definitivamente sí complementa la toma de decisiones y la mejora de procesos específicamente en recursos humanos. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar organizaciones, directores que basan sus decisiones en todos los competidores, lo hacen de la misma manera. La experiencia me ha demostrado que esto funciona y en este caso, por ejemplo, en particular, analizar datos del personal te lleva a identificar que un perfil de puesto que habías estado reclutando durante más de cinco años no es el que tiene la mayor productividad en términos de negocio. Entonces, analizas datos y puedes identificar un perfil nuevo al que deberías enfocarte y que te va a generar un resultado de negocio mucho mejor, mucho más atractivo. ¿Dónde parte todo o cómo puede iniciar una organización con temas de analíticos? Punto número uno, haciéndose muchas preguntas. Muchas preguntas para llegar al fondo de realmente o la problemática que le interesa solucionar o el indicador que efectivamente te va a señalar si tus acciones están siendo positivas o no. Segundo, una vez que tienes esa pregunta o esas preguntas bien definidas, empezar a identificar datos y esa es una situación que ocurre mucho en las organizaciones. Muchos directores pueden decir, me falta información, no tengo datos y lo que hemos encontrado es que toda empresa tiene muchos más datos de los que realmente considera. Lo que pasa es que esa información en ocasiones puede estar desorganizada, dispersa, desactualizada. Entonces, el requisito principal para que este tema funcione es que la empresa tenga una aspiración, un interés y una disciplina en cuidar su información, mantenerla actualizada, estarla revisando periódicamente para que ya sea en una hoja de cálculo, en un software especializado. La herramienta física puede ser desde muy sencilla hasta muy sofisticada, pero si los datos son confiables, entonces al momento de empezar a correr analytics, empezar a sacar algunas relaciones, empezar a identificar causalidad, pues el resultado que se puede obtener soporta de manera muy positiva la decisión del director. Toda organización tiene una cantidad de datos que muchas veces no imagina y como no lo imagina, no lo aprovecha. Entonces, hay que tener mucho cuidado y disciplina en el cuidado de datos, en mantenerlos actualizados, organizados de cierta manera, para poderlos aprovechar. Segundo, de nada sirve tener datos si, como un paso previo, no se tiene claro un problema por resolver. Porque si no tienen claro ese problema por resolver, las organizaciones pueden caer en el error de estar recabando mucha información que después no va a tener utilidad. Entonces, teniendo claro el problema, buscas los datos que pueden estar influyendo y entonces lo que empieces a medir tendrá en distinto grado cierto impacto en la solución que estás buscando. Y tercero, cruzar información. Hoy en día ya no es posible que un área de recursos humanos tenga sus indicadores, tenga sus mediciones, las realice periódicamente y no las comparta o no las compare con las mediciones e indicadores de otras áreas de la organización. Hacer esos cruces de información entre áreas de la organización te puede llevar a lo que estadísticamente en ocasiones se le llama como momentos wow. Y es creencias que yo tenía con base en mi experiencia. Al momento de analizar datos, puedo darme cuenta de que la realidad es muy distinta. Gracias por ver el video.